Hola, espero que estén súper bien chiquitas, no tienen idea cuánto las extrañaba, por favor déjenme saber aquí abajito cómo se encuentran ustedes, porque en serio las extrañaba muchísimo así que vengan, déjenme darles un abrazo las extrañaba de verdad mucho, mucho, yo sé que siempre me ando sentando por aquí así que ni para qué ya les digo, porque ustedes, las que me siguen en mis redes sociales ya deben saber todo este paro loco, así que, omitamos ese tema y como ven aquí, hoy les traigo un video de decoración que de verdad es uno de los más pedidos yo cuando decoré mi cuarto, como saben, me cambié hace poco de casa me pedían, por favor, yo, si muéstranos hacer esto, muéstranos hacer el otro entonces dije, no, ya, ya es hora, ya es horita así que sí, aquí les traigo un idea que la verdad es súper fácil cómo enchular o cómo poner guapo un espacio con flores la verdad, esas flores artificiales, ustedes saben que son baratísimas y la idea que les voy a mostrar, en serio, en serio, está súper fácil y es como que, pum, cambió todito tu cuarto parece que lo hayas comprado, pero no, lo hiciste tú solita así que vas a hacer la envidia a todos los decoradores interiores y sí, en serio, esta idea está súper fácil tienen que intentarla porque en serio les va a encantar les digo que les da un toque súper bonito a su cuarto o sea, no van a tener ni siquiera que preocuparse por hacer mucho trabajo porque en serio no les toma nada de tiempo así que yo sí, ya deja de hablar y vamos a empezar este es el tutorial más corto y explícito de la historia de YouTube así que si te gustan los videos largos, este video no es para ti y ya, vas a poner silicón en cada una de las florcitas y los vas a pegar en las esquinas del espejo o si quieres alrededor de todo el espejo yo se lo puse como que en cada esquina en las cuatro esquinas y así me quedó, así me gustó y es súper facilísimo ¿qué tal les pareció esta idea? díganme, de verdad que está súper súper fácil, ¿verdad? y queda lindo, lindo, lindo cada vez que alguien viene a mi cuarto y me dice oye, ¿dónde compraste ese espejo? y yo así, yo sé lo visto como ustedes saben que muchas ideas son mejor que unas con mis amigas les hemos preparado otros videítos así que vayan a verlas a ellas para que se puedan enterar de qué les estoy hablando yo soy Daniela del canal Cheap Tips si eres amante del maquillaje y de la decoración te invito a que vengas a ver este DIY a mi canal te espero hola chicas, yo soy Michelle y te invito a mi canal de Beauty Insight para que puedas ver como hice este atrapasoños vintage te espero hola, yo soy Lore del canal Lorena Barrera y te invito a ver estos dos DIY para decorar tu mesita de noche y que es súper súper linda así que te espero como vieron tienen ideas geniales para que ustedes puedan hacer y poner su cuarto de cabeza y renovarlo totalmente sin gastar nada de dinero así que tienen que pasar al canal de ellas a checarlo y espero que este video en serio les haya gustado muchísimo yo las extraño mucho y no me voy a desaparecer por aquí más les prometo así que vayan y igual nos vemos ahí ya saben más al contacto en todas mis redes sociales les mando un beso gigante y ya saben por favor nunca dejen de sonreír chau 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 chau